Te habla otro más del barrio Dando todo por mis sueños, aquí estoy Si estoy donde estoy, has sido por mí Cada vez más fuerte, ganas de salir Ganas de salir, ganas de salir Ya cambié mi pensamiento como hace ocho navidades Dejé de rapear gratis y entre lista de comerciales Comprendí todo lo que cuesta destacar siendo un don nadie El sabor de la victoria, solo quien la suda, presiono que vale Ya no me verás perdiendo, el tiempo ya a la esquina Aprovecho esos momentos, disfruto con mi familia Así va aprendiendo, creando, dando, sonando Ando invirtiendo, gano, las mulas clavo, digo lo hago No fallo, pisando el barro atento con el sabio para con el despistado Ya comencé a sonar antes que YouTube haga artistas No critico, no está mal, pero el camino se lo hace con el pasar de los días A mí déjenme quieto que yo vacilo en la mía Rapero desde niño, rapero toda la vida En estalla en la otra, rapero toda la vida La unión es una mierda cuando lo hacen pa' atacarse entre colegas Hablar de hip hop y criticar todo ¿A qué rayos juegan? Los serios abren puertas, los tontos solo la cierran Independientes siempre son los dísimos carrera Voy pegado en la street sin pinta de maniquí Soy la mecha, el combustible que te cambia la matriz Underground de la raíz y si creen que no lo soy me da igual, yo soy feliz Si quieren que esto crezca apoyan lo que hay aquí La crítica es bienvenida dependiendo de quien sea el infeliz Sé cuidadoso de a quien diriges tu mala vibra Esa persona puede ayudar a encontrar la salida Vivimos la película, arrepentamos tarimas Fotos por doquier y mar, maja pa' la familia Sacrifico más de lo que tú en tus vanidades Le dedico a mis metas todo el tiempo como para que infames Digan que no somos reales, que ya no sueno como antes Y si fuera así mi hermano de seguro comenzaría a preocuparme Con un dislike, con un insulto asumo que eres mi fan número uno No me preocupo, ni lo discuto, mejor disfruto Si puedo ayudo y si algo te molesta hermano mejor me disculpo Dime de qué sirve ser de ahora o ser de antes Si tienes actitud de un mártir arrogante El ego está matando comenzó a lastimarte Recuerda la semana primero el lunes que martes Distinto lo controlo, construyo, no me conformo Calmado en la tormenta, independiente, sin apoyo Va solo, disfruto ser la bulla que revienta en el estéreo Esa que mucha gente pone a mover su cuello Siempre buscando reto, superando mi miedo El día aprendió la técnica, puedes hacerlo negro Lyric traffic en la casa, los gasta tinta Solitos en los controles, broncho la produce Te habla otro más del barrio Dando todo por mis sueños, aquí estoy Si estoy donde estoy, has ido por mí Cada vez más fuerte, ganas de salir Te habla otro más del barrio Dando todo por mis sueños, aquí estoy Si estoy donde estoy, has ido por mí Cada vez más fuerte, ganas de salir 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 Gracias por ver el video Gracias.